Comienza la batalla, a tomatazo limpio. La munición, 160.000 kilos de tomates y mejor si están maduros, así no hacen daño. Es la tomatina, una de las fiestas más conocidas en todo el mundo. Cada último miércoles de agosto, como manda la tradición, Buñol se llena de gente. Este año casi 22.000 personas. Aquí las reglas del juego son sencillas, ropa vieja, gafas de piscina y a lanzarse tomates. Y es lo que hacen sin parar australianos, japoneses y curiosos venidos de todos los rincones del planeta. Ha sido divertido tirar tomatazos, a tomatar a la gente. Lo que menos nos golpe. Recibe, sí, la guía de la gente, pero ha estado genial. Los tomates no se van demasiado maduros, otro año un poquito más al sol, por favor. Espectacular, me voy chocha, re contenta, re lindo, nos encantó. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué es lo que más te... El final, el final. Cuando hay mucha suciedad, mucho hambúrguer, mucho tomate. El mano a mano. Y ahí, el mano a mano, genial. We're from New Jersey and we love so many teenagers because it's literally the most fun I've ever had in my entire life. Best experience. So much fun. It's nothing like I've ever experienced before. It's so unique. It's a big proxy. Great day. Pero no todo es fiesta y diversión. Este año se ha hecho especial hincapié en prevenir las agresiones sexuales que se dan en otras fiestas populares. Así lo explica el delegado del gobierno en la comunidad valenciana, Juan Carlos Moragues. Que haya seguridad ciudadana, orden público, pero principalmente, y este año después de los incidentes en los San Fermín, de que no haya comportamientos y agresiones sexistas. Aquí todo tiene su momento. Después de la batalla, el agua purificadora.